Hola, soy Emilio Rabasa, Consul General de México para Nueva Inglaterra, con sede en Boston. Pocos lugares concentran esta capacidad instalada de que reúne a tanta inteligencia en un lugar relativamente pequeño. Que siguen generando conocimiento científico-tecnológico. Es por ello que resulta fundamental la presencia de la UNAM aquí en Boston. Fuente de una riquísima cultura, no puede estar ajena a lo que aquí se está dando. Tiene que participar de este hub, de este centro, de este conglomerado. Tiene que hermanarse con él y tienen que fluir de un lado a otro para beneficio de ambos. Intercambio de estudiantes, de profesores, trabajo de investigación, conjunta, publicaciones, etc. Porque estoy convencido de que si en algún lugar era necesaria esta presencia, era aquí. Enhorabuena, precisamente por todo este entorno académico, científico, tecnológico, de innovación, de emprendimiento que representa Boston. Enhorabuena, felicito la decisión, felicito al rector Graue por haberla tomado al consejo universitario, por haberla avalado. Y el esfuerzo que se ha venido haciendo por consolidar la presencia de la UNAM en Boston. Para mí como universitario, además, es motivo de orgullo la apertura de la oficina de la UNAM en Boston. Haber visto nacer este proyecto, que se concibió como idea original en la doctora María del Carmen Alaniz Figueroa. La aceptación por parte del rector Graue, la reciente inauguración con la presencia del doctor Kenoyama y del doctor Francisco Trigo. Todo eso me llena de gran alegría, satisfacción, repito, orgullo, porque participé en el nacimiento de la oficina de UNAM en Boston. Gracias por ver el video.